muy buenas bienvenidos al canal vamos con un vídeo de battlefield 4 si se deja jugar bien estamos jugando en asalto estamos en el equipo que defiende la parte está empezada y vamos a cogernos este arma la tipo 95b vamos a cambiar el rpg por el igla y vamos a cogernos el cuchillo este de supervivencia que le acabo de desbloquear a ver si da tiempo darle una puñal a alguno si no por nada como aparece en el señor sigma que me causa buena impresión y no vea lo que viene y de tanques no me acabo de coger yo el igla que no sé muy bien si es el igla o el extinguele que hay que dejar fijaos para derribar el helicóptero está cayendo de todo bueno cuando tengo las minas éstas la voy a dejar ir al mejor sitio pero paso de meterme que hay mucho tráfico en la carretera no me gusta eso hay otro vamos a ponerlo y por aquí tienen que llegar los enemigos en 0 4 mirad ahí está muere 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 muerete coño ahora me dan asistencia este tanque amigo corre 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 me pega un tiro no vea lo que está viniendo por ahí va chaval me van a echar chiringuito corre bueno de aquí porque esto está la cosa que venga chaval uno de patrulla que revive vamos a darle la gracia al hombre porque están en peligro de extinción muérete muérete vale 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 bien por aquí es por donde todo el granadazo mira mira ese toma chaval m2 slam clasco mío venga tú también para tu casa donde va colega va francamente bien este arma china ya que estamos en el ejército chino digo me voy a coger un arma china arma de bullpup ya sabéis esta que tiene el cargador de trap del gatillo me suelen gustar bastante este arma y este modelo en la estoy probando le va bastante bien y por aquí tienen que llegar más gentecilla de estas que hay un helicóptero venga a mierda tío este que hay que dejar mantenido bueno espérate nunca me acuerdo si era el sting el o el igla que ha soltado tío las contra medidas toma venga 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 corre 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 ayuda con tensión en helicóptero me dan ayuda con tensión bueno pues estoy subiendo poquísimo battlefield y poquísimo juego en general porque en la mayoría de tengo muy poco tiempo para jugar y el que tengo lo tengo lo tengo me gusta jugar juego online va a desestresarme después del duro día y rutinario después del trabajo estaba corre 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 que no voy a que vamos a pelo está ya puerta cachola ahí ahí hay uno esto tiene que haberse bajado si no ha palmado y yo creo que es el problema mío del ordenador yo al principio se te salva la vida amigo al principio sólo hacha que al mes code y a las actualizaciones de este juego que también se ha juntado al hambre con las ganas de comer con la porquería de conexión que tengo y ahora tengo que tener un problema en el router o lo que sea y es lagada y estoy hoy se ha iluminado el día y estoy pudiendo jugar un par de partidas y ya así que voy a aprovechar para grabar pero pero me va a faltar no puedo jugar tanque corre corre bueno venís más por aquí y este mes voy a cambiar ya de compañía ya cumplo la permanencia y voy a quitarme ya de movistar pero ya había cambiado de compañía voy a meterme ya una fibra óptica a ver si puedo jugar una conexión ya del siglo 21 porque es vergonzoso este amigo está aquí jodido me tiene botiquín gachón está un poquito vamos vamos a ver si se anima esto el y el y yo yo me ocupo yo me ocupo de lo fijo vamos ahora está metido ella ha terminado del chaval que rápido se me ha pasado la partida de verdad que estaba empezada 7 a 0 está bien ha sido cortita pero intensa espero que haya gustado y nos vemos próximamente o eso espero cambio de compañía cambio de internet volver a traer el vídeo para decir adiós conmigo y y y ¡Arriba! 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 ¡Arriba!